¿Qué es el movimiento democrático de la mujer impulsado por el Partido Comunista? Pero el feminismo no era el protagonista del movimiento. El movimiento estaba pilotado por el partido, por las luchas de aquel momento antifranquistas, el programa del partido, la necesidad en vidente de intentar sacar a los presos de las cárceles, etc. El movimiento feminista como tal es el que se arba y se organiza después de la dictadura y entonces se desgaja y se desgaja de una manera evidente del Partido Comunista. Pero esta es una disensión histórica, es decir, que los partidos políticos han mirado con poca simpatía al movimiento feminista y el movimiento feminista ha sido siempre muy crítico con los partidos políticos. Si tenemos en cuenta que desde el siglo XIX el sindicalismo ya se enfrenta al movimiento feminista, pues esta es una batalla y una disensión, espero que bastante resuelta, no voy a ser triunfalista ni mucho menos, pero que todavía tiene muchos aspectos que analizar, que resolver y que concretar si queremos trabajar conjuntamente en el futuro. Bueno, pues yo en este momento de una manera muy concreta esperaría que nos llamaran al movimiento feminista o por lo menos a los grupos que yo represento, claro, y que nos encontráramos, ¿no? Porque yo las veo una vez al año en la fiesta del Partido Comunista. Y seguro que trabajan y seguro que hacen cosas, pero no en colaboración ni en reunión con nosotras. Y especialmente, y en este momento realmente esto lo quiero poner muy de relieve, en el tema que para mí me parece fundamental, importantísimo, porque es el más trágico de las desgracias que nos acosan, que es el de la violencia contra las mujeres. En un país donde se asesinan de 60 a 70 mujeres cada año, hay dos millones de maltratadas sistemáticamente, cifras oficiales, seguro que las reales son mayores, 15.000 violadas anuales y cientos de niños, que no tenemos ni siquiera las cifras, asesinados, maltratados y violados, este es un tema que no le veo el protagonismo, que no le dan el protagonismo que se merece. Nosotras, desde la Plataforma Feminista del Ateneo de Madrid, que es ahora uno de los grupos que lidero en Madrid, en Cataluña tenemos otras también compañeras en ello y en Baix Vasco, estamos intentando remover la conciencia ciudadana y la conciencia de partido en este tema. Nosotras nos hemos reunido con casi todos los partidos en el Parlamento. Uno, por supuesto, Iniciativa per Cataluña, el otro Izquierda Unida. No hemos encontrado la respuesta que yo creo que tenían que dar. El tema deja absolutamente indiferentes. Y yo supongo que, entre otras cosas, es porque las mujeres que están en la situación más grave, la del maltrato, la del abandono y la pobreza, no votan y, por lo tanto, no interesan a los partidos políticos. Esta es una conclusión que he sacado yo, no sé si podría refrendarla con cifras, pero, sin duda, la indiferencia que muestran los poderes hacia los más pobres y hacia los más desfavorecidos es correspondida por ellos, inhibiéndose de la participación política. Si no pensamos que son ciudadanas del Estado, que merecen nuestra protección y que son una de las tragedias desgarradoras en este momento de nuestra sociedad, realmente no debemos presumir de ser comunistas. Bueno, pues son 50 años de lucha feminista y en este libro describo, desde antes de terminar la dictadura, los grupos de mujeres que intenté organizar, los libros que escribí, las demandas que teníamos que plantear y después ya cuando eclosión al movimiento con el fin de la dictadura, los grupos que se formaron, las relaciones entre nosotras y las luchas que se llevaron para cambiar todo lo que me parece evidente que se cambió. Ahora, lo hago desde una perspectiva, una intro perspectiva también y siendo absolutamente sincera. Yo siempre repito que este libro lo he escrito para explicar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y en consecuencia, estos libros de memorias y en los que primero se autojustifica el autor y luego quiere quedar bien con amigos y con religionarios y demostrar que lo que se hizo era lo mejor que se podía hacer, no ayudan nada a recuperar la historia ni a aprender de los propios errores. Claro, el movimiento feminista tuvo unos éxitos indudables, pero también entre sí hubo unas rencillas y unas disensiones graves. Graves porque estamos viendo el resultado, o sea, después de los años que han pasado, en este momento está en el nivel de lucha más bajo que se pueda pensar. Con un problema añadido, importantísimo, que ha sido el de la institucionalización de algunos grupos y de algunas personas que, introducidas sobre todo del Partido Socialista, se han situado en puestos más o menos de poder. Las mujeres nunca tienen mucho poder, pero bueno, se puede tener una concejalía y una asesoría y también ha habido algunas ministras. Y eso ha institucionalizado el feminismo, es decir, ha desmontado el movimiento social. El movimiento es crítico con el poder o no es movimiento. Entonces te conviertes en un cómplice, un aliado, en un funcionario del Estado. Y las consecuencias las estamos viviendo, claro. Y además a los partidos tampoco les ha importado, y lo digo en plural, que los movimientos sociales tuvieran la fuerza y el protagonismo que intentaron y que algunos se merecían. Por el contrario, el control del buro político del partido está siempre ahí. Y eso esteriliza, fosiliza el avance de muchas luchas. Porque siguiendo la máxima de Antonio Gamci, la verdad es siempre revolucionaria. Y cuando se oculta, se maquilla, se disimula, se embellece, no se avanza nada en el camino de la revolución. Bueno, me gustaría hacer un llamamiento a todas las mujeres y hombres de buena voluntad para que piensen que el feminismo es imprescindible para hacer avanzar la sociedad. Mejor dicho, diría que es en realidad el camino futuro. Las experiencias revolucionarias ya las tenemos. Tenemos dos siglos últimos de luchas continuadas que han sido dirigidas y pilotadas, vamos, organizadas por el poder masculino. Y estos hombres revolucionarios, heroicos, luchadores, dispuestos a dar la vida por cambiar el mundo, en cambio no estaban dispuestos a cambiarse a sí mismos. Y las relaciones con las mujeres han sido siempre de dominación, de opresión, a veces de desprecio. Y de utilización. O sea, las mujeres en los partidos han sido la segunda fuerza que estaba allí, bueno, pues para seguir las directrices masculinas. Y las necesidades de las mujeres no son solo de las mujeres. Las mujeres y los hombres estamos condenados a vivir juntos y bueno, sería que nos entendiéramos. Y además plantean profundísimos temas como el amor, la sexualidad, las relaciones hombre-mujer, las relaciones con los hijos, todo lo que forma parte más entrañable y más imprescindible de la vida humana. Y claro que está relacionado con el capitalismo, por supuesto, pero el patriarcado y el capitalismo son dos agentes entrañablemente unidos, son cómplices de todas las desgracias. Y si no lo vemos así, no luchamos de la misma manera contra los dos, el problema de la mujer se va a quedar encastado nuevamente y se perderá la mitad de la fuerza revolucionaria de los países. Yo este llamamiento lo hago a los hombres y a las mujeres, pero naturalmente las mujeres son las que tienen que tomar el protagonismo de su propia historia. Gracias. 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 Gracias.